Mateo 6, 5 al 8 Cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis Aquí hay una serie de condiciones que Jesús nos habla de cómo orar Hoy queremos responder tres preguntas elementales que nos van a ayudar Nos van a ayudar para que nuestra oración sea efectiva La oración puede ocupar toda nuestra atención En la oración siempre encontraremos más y más revelación de parte de Dios La oración es uno de los ejercicios espirituales más importantes para que alguien crezca Y es que la oración nos ofrece la oportunidad de tener un contacto personal con Dios La oración nos permite hablar cara a cara con el Dios del Universo La oración nos brinda una relación activa y directa con Dios Y aunque la oración sigue siendo una práctica sencilla Es una práctica muy profunda en lo espiritual La oración desata poder sobre los hombres Pero es un poder que no es humano, es el poder del cielo Pero así mismo como ofrece tanto poder El hombre puede intentar la simulación de la oración Para ganar nombre y prestigio ante otros Y allí la oración pierde su efectividad Por eso vamos a responder tres preguntas hoy La primera ¿Cuándo orar? La segunda ¿Dónde orar? Y la tercera ¿Cómo orar? ¿Cuánto están listos para estas tres preguntas? Ok, sencilla pero nos van a ayudar bastante Vamos con la primera ¿Cuándo orar? Usualmente el creyente suele orar Cuando se enfrenta a situaciones que él no puede manejar Cuando esas situaciones le presagian dolor El cristiano decide entrar en oración Cuando presagia que viene destrucción o caos Solución para un creyente voy a buscar a Dios Pero escúchame, cuando tú buscas a Dios Solamente en los momentos de crisis Tal vez los momentos de crisis sean la razón de tu vida Y debe ser por eso que las crisis vienen Porque solo en crisis buscas a Dios Y no es porque Dios te envíe la crisis Es porque Dios las permite Porque saben que son la única herramienta Con la que puede acceder a tu corazón ¿Cuándo orar? Diga que está a su lado ¿Cuándo orar? Primera carta a los tesalonicenses 5, 16 al 19 Caminamos por los versículos Versículos muy corticos pero muy disientes Escúchenlo el versículo Yo lo leo todos y después tú lo lees todos Son bien cortos Están siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo porque Esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús No apaguéis el Espíritu Estos son cuatro versículos muy corticos Pero cuatro versículos que están ligados Son una sola verdad Son una cadena que hacen un todo ¿Cuál es la división indivisible De este, de esta Sí, la división indivisible De estos versículos Lo primero Dios nos manda Estar siempre gozosos En el idioma español La terminación verbal Con la AD o ED al final O ID con las terminaciones verbales Con D Son un impositivo, una orden Así que Dios está dándonos La orden de estar siempre gozosos Dígale que está a su lado Dejé la mala cara Dígale, lo mandaron a que esté gozoso Bueno, aparecerá alguien ¿Pero cómo voy a estar gozoso Si estoy viviendo momentos difíciles? ¿Usted cree que Dios le daría una orden Que usted no puede cumplir? ¿Usted cree que Dios sería tan cruel Para decirle, haga algo Que usted no puede hacer? Él dice, estar siempre gozosos Esa es una orden de Dios ¿Cómo puedo cumplir esa orden? Sigue diciendo Orar sin cesar Y ahí el verbo orar Termina en D Eso es una imposición Una orden Dios te ordena que esté gozoso Después te dice Tienes que orar sin cesar Así que para tú estar gozoso Requiere de una oración constante El gozo de un hombre De una mujer espiritual No se debe a estar Sin problemas en la vida El gozo de tu vida No viene por no tener dificultades El gozo de tu vida Es el resultado De una vida constante De oración La oración tiene el poder Para solucionarte los problemas Pero tiene un poder Más grande que ese La oración te puede Mantener gozoso En medio del caos Más terrible Que tú puedas pasar La oración te permite Convierte en alguien maduro No en un niño mimado Al que hay que darle todo Para que sonría Dios nos dice Están siempre gozosos Por eso tienes que orar sin cesar Cuando te dicen Están siempre gozosos Como una orden Tú podrías decir ¿Cómo voy a estar gozoso Con este problema? Entonces Dios te da Otra orden más Ora sin cesar Bueno Señor Pero cómo voy a orar Sin cesar Si estoy en medio De un caos Y tengo mi cabeza Puesta en mis problemas Entonces viene el versículo 18 A la siguiente parte Otra orden Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús La siguiente orden Es que seas agradecido Con Dios En la confianza De que lo que estás Atravesando Es parte de la voluntad Productiva de Dios Para tu vida Cuando logras entender Esta tercer orden Te das cuenta Que Dios no te está pidiendo Que ores Para que Él te solucione Los problemas Él te está ordenando Que ores Para que confieses Con tu boca Que tu problema Es un instrumento Que te va a llevar A un nuevo nivel de gloria Dios no quiere Que le midamos Su fuerza Por su capacidad Para sacarnos De los huecos En que nos metemos El pulso Que Dios quiere medir Es ¿Cómo puedo Mantenerte feliz Aunque haya un caos En tu vida? ¿Cómo puedo hacerlo, Padre? ¿Cómo puedo hacerlo, Padre? Da gracias Aunque no entiendas Da gracias en todo Da gracias Por ese problema Da gracias Por esa debilidad Da gracias Por esos enemigos Da gracias Por esa situación Que parece Que no tiene solución Es la voluntad de Dios No porque Dios Te está diciendo Que te conformes Al problema Sino porque Tu gozo Viene cuando Tú oras Y por ver Un hijo gozoso Dios es capaz De hacer lo que sea Y entonces Dios sabrá Usar tu caos Para gloria De su nombre Y para bendición De tu vida A los que le amamos A él Todas las cosas Nos ayudan a bien Si tú haciendo Mala cara Cambiar a los problemas Mantén mala cara Todo el tiempo Si tú haciendo Mala cara Solucionar a los problemas Nunca la dejes Por favor La mala cara Le hace daño A tu espíritu Porque está diciendo Que Dios Perdió el control De tu vida Le hace daño A tu cuerpo Porque te enferma Psicológicamente Y le hace daño A los que te rodean Porque nadie Vive bien Con un malacaroso Hay que dar gracias Gracias por ese hijo Medio loco Que tienes Gracias por esas finanzas Que parecen no levantar Gracias por ese compañero De trabajo Que se convirtió En un instrumento Del diablo Doy gracias en todo Es la voluntad De Dios Para mi vida Dios está usando Todo para llevarme A nuevos niveles Yo puedo estar Atribulado en todo Pero no estoy destruido El versículo 19 Termina con otra parte Que es importantísima Dentro de esta serie De órdenes Repasemos las órdenes Escuchen la orden Primer orden Estar siempre gozoso Al estilo mío Que está a su lado Déjela marcar La segunda Orar sin cesar Al estilo mío Ore pues Lo espero a las 6 y 30 Dígale Lo espero a las 6 y 30 La tercera Dad gracias en todo Sea agradecido Dígale Dios tiene en control God is in control Jesus is in control Jesús está en control Jesús está en control Él tiene el control Él tiene el control Pero entonces después El apóstol Pablo dice Algo muy poderoso No apaguéis el espíritu Si tú no haces Esas tres órdenes El resultado De tu vida Será que tu espíritu Se te apaga Y ahí espíritu Está con mayúscula Habla directamente Del espíritu santo Que está en ti Si todavía yo entiendo Un poquito Yo podría decir Entonces Que la mala cara Contrista al espíritu santo Apaga al espíritu santo Una persona Que no está gozosa Apaga al espíritu santo El espíritu santo Mira gente aburrida Para salvarla Pero no quiere Que los salvos Lo aburran a Él Lo segundo Que puedo aprender Es que cuando Paro de orar El espíritu Se me va a apagar Paras de orar Un día Y parece que no ocurriera nada Lo que si te va a ocurrir Es que al segundo día Tendrás menos ganas Y sin darte cuenta El espíritu Se te va a apagar Aprenderás a vivir En tu propia fuerza Una vida miserable En el espíritu Pero una vida La tuya Y necesitarás Volver a orar Para que el espíritu Se te encienda Y lo tercero Y lo tercero Que puedo aprender Es que la persona Desagradecida Apaga el espíritu santo Cuando tú estás preguntándole a Dios ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Hay gente peor Y no le va como a mí Apaga el espíritu En tu vida Diga conmigo Se apaga el espíritu Dios nos dice Que oremos Sin cesar Para que venga gozo Que oremos sin cesar Como un resultado De confianza En que Dios Tiene el control Y que oremos sin cesar Para no apagar el espíritu Lucas 18.1 Jesús nos da Una parábola Solo leeremos El enunciado También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no de fallar Diga conmigo Una necesidad Diga conmigo Una necesidad Jesús habló De una necesidad ¿Cuál es esa necesidad Para tener una vida Cristiana sólida y fuerte? Él nos enseña Que es necesario Orar siempre Y no de mallar Jesús te está diciendo Necesitas orar Para mantenerte en carrera Con los planes Que tengo para ti Es decir La oración No es un recurso Para los tiempos difíciles La oración La oración Es la fuerza Para mantenerme Vivo espiritualmente Y después Usa una palabra Jesús No solo habla De la necesidad De orar siempre Sino de no desmayar Podemos empezar a orar Y al no ver la respuesta El siguiente paso Es desmayar Pastor yo estoy orando Por un milagro Y no me llega Pastor I'm praying for a miracle But it doesn't come ¿Cuánto has orado? How much have you prayed? Me levanté hoy a las 3 de la madrugada Y oré por 5 minutos Y yo no veo el cielo abierto Nosotros queremos que Dios actúe ya Pero Dios conoce nuestro corazón Dios sabe que si actúa ya Nos pierde ya Que si viene ya Nos vamos ya Que si nos llena ya Corremos a vaciarnos ya Por eso nos atrae Con cuerdas de amor Mientras el corazón Se debate En medio de sus problemas Así que La primera pregunta ¿Cuándo orar? Dígale que está a su lado Hace una frase filosófica poderosa ¿Me preguntas cuándo orar? Siempre Dígale que está a su lado Siempre Siempre hay una razón para orar Siempre hay que orar Quien escoge los momentos para orar Escoge lo que la vida le va a entregar Si tú escoges los momentos de crisis Crisis vendrá Yo oro al Señor Cuando estoy en pobreza Pobreza vendrá Ahora si tú escoges momentos de gozo Gozo te vendrá Mire yo esto lo he aprendido en mi vida Yo a Dios le digo cosas como esta Cuando me vienen golpes muy duros Yo le digo a Él Usted sabe que yo a golpes no trabajo bien Yo a Él le digo Si tráteme con cariñito Que si no a mí me cuesta trabajar Porque he aprendido Que cuando Dios Lo bendice a uno Es el mejor momento para buscarlo Me imagino que Dios en el cielo puede decir Yo sé que a Rubén cuando lo bendigo Es cuando más me busca Así que necesitamos Orar en todo tiempo En toda situación Sientes orar Ora No sientes hacerlo con mayor razón Ora Estás bien Ora Estás mal Ora mucho más No sabes cómo estás Ora para que se te revele tu realidad Siempre ora Todo tiempo es tiempo de oración La segunda pregunta de hoy ¿Dónde orar? Generalmente se dice Que cualquier lugar Es bueno Para orar Eso es cierto En cualquier lugar Se puede orar Pero no todo lugar Es el mejor lugar Para hablar con Dios Usted puede tomar un café Donde quiera Pero no todo lugar Es el mejor café Usted puede orar En cualquier sitio Se puede orar Se puede orar Manejando el carro Se puede orar En el baño Usted puede orar En la pausa Del partido de fútbol Pero ¿Estás seguro Que ese es el mejor lugar De oración? ¿Que ese es el sitio Apropiado Para estar con alguien Con quien tienes Una relación privada Y amorosa De la cual depende El destino de tu vida? Vamos a mirar Lo que dice Mateo 6 5 y 6 Cuando ores No seas como Los hipócritas Porque ellos Saben el orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres Desiertos Digo que ya Tienen su recompensa Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público La biblia habla Y ordena El orar De una forma Colectiva Corporativa Cuando orar De una forma Corporativa Cuando tenemos Intereses Colectivos Es sabio Y es bíblico Hacerlo Pero aunque La oración Se puede hacer Pública La oración Tiene su mayor Efecto En la intimidad Con Dios La oración Es un momento De privacidad Con el Dios Con el cual Tú tienes Una relación Íntima y privada Tener siempre Pero oraciones Públicas Impiden Que tú puedas Hablar Con Dios De las cosas Que sólo Él y tú Saben Y Dios No está interesado En que nadie Sepa lo tuyo Tú menos Pero hay Que ir A la intimidad Las personas Religiosas Sabiendo El respeto Que genera Una vida De oración No quieren Tener relación Íntima Con Dios Sino Impresionar A otros Con su oración Entonces dice Jesús Que aman Orar En público De pie Para que todos Los puedan Ver Lo que hacen Religiosamente Las personas Que buscan Esto Generalmente Tienen La aprobación Y la exaltación De los hombres Estas personas Que quieren Siempre Orar En público No están Buscando Una respuesta De Dios Sino Un aplauso De los hombres Ellos están Buscando Que los hombres Les aplaudan Por la miseria Espiritual Que logran Esconder Pero mira Lo que dice Jesús Entra En tu aposento El lugar Donde está Tu privacidad Debe haber Un lugar Privado Donde tú Hablas Con Dios De lo que tú No quieres Que nadie Sepa De tu vida Pero que estás Interesado Que Él Si lo sepa Tú puedes Orar En medio Del tráfico De una ciudad Pero para hablar De las cosas Importantes De tu vida Deberías Tener un lugar Privado Hubo una época En mi vida Cuando estaba Empezando Que el único Lugar privado Que tenía Era el baño Y tarde La noche Yo me Encerraba En el baño Este enfermo Ecólico Todas las noches Era el único Lugar privado Donde yo podía Hablar De lo que yo Quería Con Dios Y allí Hablaba De lo que Nadie Sabía De mi vida Pero que yo Necesitaba La ayuda De él Podemos orar Con música En alto Volumen Pues se puede Hacer una oración Pero no la oración Íntima Correcta De la intimidad Con Dios Deben buscar Un lugar privado Donde el hombre No puede Involucrarse En mi oración Porque no quiero Que nadie Se involucre En mi privacidad Con Dios No solo Porque quiero Mantener La privacidad De mi vida Sino porque Hay un gran peligro En que el hombre Se involucre En mi oración Con Dios Es que si el hombre Cree Que mi oración Es muy espiritual Voy a ganar Un aplauso De él E inmediatamente Perderé La recompensa Que Dios Tiene para mi oración Lo que yo Trato en secreto Con Dios Dios me lo Recompensa En público Pero lo que El hombre Me recompensa Por mi espiritualidad Anula La recompensa Que Dios Tiene para mí Por eso Que asuntos Como la oración La ofrenda El ofrendar Y el ayuno La Biblia Dice que debe Hacerse privado Para que ningún Hombre Nos pueda Recompensar Y Dios Entre comillas Se vea obligado A recompensar Nuestro trabajo Igual que en la oración En el ayuno Y en las ofrendas Hay momentos De hacer asuntos públicos Asegúrate Que tu obra Espiritual En público Tenga la motivación Correcta Que sea Recibir Una bendición Colectiva Y no ganar Fama en medio De los que te pueden Ver o oír Hay algo que también Yo recomiendo Tomado De la vida De Jesús Estamos respondiendo La pregunta ¿Dónde orar? Yo creo Que es importante Escoger un lugar Específico Para un orar Y hablar con Dios Cuando yo comencé A empezar A orar Hace años Que tuve que Aprender solo Directamente a orar En esa relación Íntima Con el Espíritu Santo Yo apenas Estaba empezando Estoy hablando Hace unos 30 años Un poco más Tal vez Algunos de esos días Me levanté A orar Al lugar Donde podía Que era un baño Y un predicador Había hablado Respecto a que No es digno Orar En cualquier parte Yo me sentí Culpable Por orar En el baño Y yo me hice En un rinconcito Y le dije Señor Yo no tengo Ni en el baño Como único lugar De privacidad Y sentí que El Espíritu Santo Me dijo Si tu supieras Lo que el diablo Siente Cuando ves Que vas Para el baño Tener un lugar Determinado Establece en tu alma Disciplinas De contacto espiritual Y escúchame esto Crea sobre los lugares Una presencia Permanente A tu favor Crea una atmósfera Espiritual A tu favor Hay lugares Donde usted Entra y siente Que ahí se ora Como hay lugares Donde usted Entra y siente Que ahí se pelea Parece que el Espíritu Se impregna De lo que se hace En los lugares Lucas 22 Nos habla De Jesús Y su oración Lucas 22 39 40 Saliendo Se fue Como solía Al monte De los olivos Y sus discípulos También le siguieron Cuando llegó A aquel lugar Les dijo Orad Que no entréis En tentación Dice que Jesús Se fue al monte De los olivos A orar Pero dice Como solía Él se acostumbraba A irse A ese monte A orar Yo me imagino Que cuando Satanás Veía que Jesús Comenzaba Monte arriba Decía La que me va A nadar Esta noche Le decía A los demonios Ni modo De ponerle dolor De cabeza Pereza Televisión O internet Porque Jesús No come Cuento De nada Lucas 9 28 Aconteció Como ocho días Después de estas Palabras Que tomó A Pedro Juan Y a Jacobo Y subió Al monte A orar Note que Otra vez Notamos O vemos A Jesús Que va Al mismo Monte A orar Se lleva A tres Disípulos Allí va A venir La gran Manifestación De Jesús Glorificado Es decir Que Jesús Sabía Que había Un tiempo Para compartir Con todos Sus discípulos Había un tiempo Para comer Con ellos Para bañarse Con ellos Para predicarle A la multitud Con ellos Pero había Un momento Para estar Con el Padre Y en este caso Se llevó Tres Pero noten La Biblia Que generalmente Se iba Solo A orar A estos Tres Se los llevó Porque con una Misión Revelarles El reino En la Transfiguración Jesús No era un hombre Para andar Solo La multitud Lo seguía Pero los discípulos Sabían Cuando Él sale Rumbo al monte Él va a hablar Con su papá En privado Y a ellos Le gustaba Que se fuera Porque venía Cargado de poder Para hacer milagros Y para hacer Proezas En medio De ellos Dios quiere Tener un lugar Desde donde Derrame gloria Para tu vida Que Dios No tenga Que esperar Que salgas A orar Por el sentir De tu corazón Sino que Dios Desde tempranito Llegue al mismo Lugar Y le diga Al ángel Aquí lo espero Que yo sé Que Él viene Padre ¿Y qué traes Ahí? Yo ya sé Que me va a pedir Yo le traigo Todo lo que Él necesita Pero que esté En un problema Y una dificultad Yo sé Que Él llega Acá Pero que mira Yo lo vi desanimado Él o ella Llega aquí Un lugar Donde Dios Te espere Un lugar Donde sepa Que cuando tú Vas Tú vas A buscar A tu Padre Para que te ayude Marcos 1 35 Al 37 Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió Y se fue A un lugar Desierto Y allí oraba Y le buscó Simón Y los que Con él Estaban Y hallándole Dijeron Todos te buscan Él se fue Muy oscuro Muy a la madrugada Se fue Al monte Y comenzó Por la mañana Llegar gente Donde está Jesús Todos lo están buscando Me imagino Algunos traían Su desayunito Para compartirle Le trae desayuno Al Señor Donde está el Señor No sabemos Donde está Simón le dijo A la gente Espérenme aquí Ya vuelvo Simón Sabía Donde estaba Jesús En la madrugada Había un lugar Determinado Donde Jesús Se cargaba Espiritualmente Todos los días Tú necesitas Crear un lugar De respeto Donde aún Los que te conocen Sepas Que allí Estás delante De Dios Allí en ese lugar Jesús No era ni maestro Ni hacía milagros Ni era profeta Era un hijo Buscando del Padre Tú tienes que aprender Lo provechoso Es que tus hijos Te vean Entrar a un lugar Y que sepan Que cuando entras ahí Papá Mamá Están hablando Con Dios De mi vida Todo lugar Es bueno Para orar La oración Que hacemos En cualquier lugar Dale un nombre Se llama Comunión Pero la oración Privada Se llama Intimidad Con Dios Hay parejas Que tienen Comunión Pero no tienen Intimidad Después se la explico Con plastilina Parejas que tienen Comunión Desayunan juntos Comen juntos Se sientan juntos Tienen comunión Van a la iglesia Juntos Pero no hay intimidad Por la noche Se canta en el disco Mexicano Camas separadas Dolor de cabeza Partido de fútbol Algo pasa Pero separados Muchas veces Porque la esposa Dice Es que él me ve Los rollitos Y entonces No me gusta Que me vea así O el esposo Dice No me ve Con esta barriga Y pata flaca Esa mujer sale corriendo Tú puedes tener Comunión con Dios Pero la intimidad Es cuando tú Estás dispuesto A desnudarte Sin importar Como estés Para que él te ame Tal y como eres Y tú te deleites En él Tal y como eres Repite ese aplauso Al Señor De la pena Repite el Señor Tres preguntas Esta noche La primera ¿Cuándo orar? En todo tiempo La segunda ¿Dónde orar? En todo lugar Pero establezcamos Un lugar para intimidad Con Dios Un lugarcito En la medida Que tú puedas Hazle un altar Allí en un lugarcito Donde tú vas Una alfombrita Ten una Biblia Un lugarcito Que tú dices Esto es de papá y yo Y el que pase por ahí Se va a meter a orar O si no que ahí no me entre Un lugarcito De intimidad con Dios Desde donde bajan Los milagros Y la gracia de Dios Para ti y para los tuyos La tercera pregunta Es más complicada Pero la respuesta Es más sencilla ¿Cómo orar? La tercera pregunta Es la más complicada Pero la respuesta Es muy simple La mejor respuesta Para esta pregunta La da Jesús Con el Padre Nuestro El Padre Nuestro Es la respuesta Más poderosa De lo que es Una oración integral La oración del Padre Nuestro Fue dada como Un modelo para orar No como una fórmula Mágica Para acercarse a Dios El Padre Nuestro No es un rezo El Padre Nuestro Es el clamor Que compone Todo lo que una oración Debe tener Como es una relación Con Dios Tampoco podemos Tomar el Padre Nuestro Para ceñirnos a Él Y decir Solo así puedo orar Eso sería como Ir a la intimidad Con tu esposo O esposo Y decirle Te amo Te quiero Eres muy importante Para mí Al otro día Te quiero Te amo Por el quinto día Su esposo Su esposa Le va a dar dolor De cabeza Sin quererlo Le va a dar Imagina que Dios Lo vea llegar A uno Con un rezo Y Dios Bostece Otra vez Este Hay que perecer Dios lo que quiere Es que tú llegues Con un corazón abierto No crea que Dios Dice Vamos a ver Qué le está pasando A ver para saber Qué tiene Él todo lo sabe Él lo que dice Es Vamos a ver Hasta dónde Le llega Su confianza Conmigo Qué tanto Me dice De lo que está viviendo Y qué tanto Se conoce Internamente Como yo lo conozco A Dios Le apasiona Que seamos Como somos Porque es la única Forma de hacernos Como Él quiere Que seamos Repasemos El Padre Nuestro Como un componente De cómo orar Padre Nuestro Que estás en el cielo Cuando oramos Debemos acercarnos A Dios Como un hijo Se acerca a un padre Debemos hacerlo Con confianza Pero con respeto Si tú no puedes Ver a Dios Como padre Tú no tienes Una oración Coherente Ni efectiva Esa gente Que comienza Orando Padre Sobrenatural Dios De las alturas No sabía Que le está orando Es cierto Uno lo adora Y le dice Todas esas cosas Grandes Que él es Pero vuelve Y cae Otras en familia Papi te amo Te necesito Quien está contigo Ahora Ten cuidado Con el Padre Terrenal Porque te puede Estar dando Una imagen Equivocada Del Padre Celestial Estás orando Al Padre Que está En los cielos No al Padre Que está En la tierra No pienses Que esta es Una repetición De tus escenas De la niñez Ahora viejo Delante de Dios 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 no es Como tu papá Dios es perfecto Pero es perfecto Perfecto Así que Eso es lo primero ¿Cómo orar? Santificado Sea tu nombre Esta es la adoración A la plenitud De la Deidad Y a su incidencia En mi vida Cuando digo Tu nombre Sea santificado Estoy pidiendo Que la plenitud De Dios Sea glorificada En mi vida Ya hemos hablado De los nombres Que revelan A Dios En el antiguo pacto Cada uno Con una función Para su pueblo Que barro y mi pastor Jehová Rafa Mi sanador Jehová Jireh Mi proveedor Jehová Jireh Mi proveedor Jehová Shalom Mi paz Jehová Shalom Mi paz Jehová Sidkenio Mi justicia Jehová Sidkenio Mi justicia Jehová Kadesh Mi santidad Jehová Kadesh Mi estandarte Jehová Nishi Mi flag Y Jehová Shama Mi presencia Todos esos nombres Representan Lo que Dios Quiere hacer En mi vida Y se resumen En un solo nombre Jesús de Nazaret Su nombre Es sobre todo Nombre Ante ese nombre Se dobla Toda rodilla Lo que está En el cielo En la tierra Y aún debajo De la tierra Recuerda Cuando dices Santificado Sea tu nombre No estamos hablando No estamos hablando Del apelativo Para conocer A Dios Simplemente Sería más productivo Cambiar la palabra Nombre Por apellido ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando yo digo Santificado Sea tu nombre En el sentido correcto Estoy diciendo Yo tengo el nombre El apellido De mi Dios Jehová Nishí está en mí La bandera de victoria Me acompaña Jehová Jiré Es mi proveedor Nada me va a faltar Jehová Jiré Es mi proveedor Nada me va a faltar Jehová Shalom Me da paz A pesar de todos los problemas Que tenga Etcétera Etcétera Así que Esa es la santificación De la familia A la cual tú perteneces La familia de Dios Lo tercero Cómo orar Venga a nosotros Tu reino Es una proclamación Para el establecimiento Del reino celestial En la tierra Con los beneficios Que Dios quiere darnos Cuando decimos Venga tu reino Estamos diciendo Que yo pueda vivir En la tierra Como se vive en el cielo Que el reino Caiga sobre mí Sobre mi casa En el cielo No hay enfermos No puede haber enfermos En mi familia En el cielo No hay pobres No puede haber pobreza En mi familia En el cielo No hay caos Cuando hubo uno Lo solucionaron De inmediato En mi familia No puede haber caos Venga tu reino Levanta tu mano Levanta tu mano Dile Venga tu reino Trae tu reino A mi vida Trae tu reino A mi hogar Trae tu reino Padre Quiero que tu reines En mi Y el estilo De vida del cielo Me sea entregado A través de la oración Cuarto Cómo orar Hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra En esta parte Pedimos la dirección De Dios Para que nuestra vida Se sujete al plan Eterno Y perfecto Que Él tiene Para nosotros Note que hasta aquí No hemos pedido Nada de lo nuestro Y esta parte De hágase tu voluntad Es muy importante Hacerla Antes de pedir Algo personal Porque antes De yo pedirle A Dios Lo que quiero Yo le pido Lo que Él quiere Para mí Antes de yo Contarle mi voluntad Clamo por la de Él Quinto El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Este es el momento Para hacer nuestras peticiones Allí puedes decirle A Dios Todo lo que requieres Ahí puedes hacer La famosa oración De la cabra Que te queda bien ¿Cuál es la oración De la cabra? ¿Cuál es la oración De la cabra? Él dice Ayúdame Socorreme Probéme Y ahí Brahma Y Brahma Hasta que Dios Abre en los cielos Ok Gracias mi amigo Dios te bendiga Todas estas cosas Con la oración Sexto Sexto Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Esta parte es el reconocimiento De nuestros pecados Clamando por perdón Y misericordia Y usando este momento De misericordia personal Para asegurarnos Que estamos dándole perdón Y misericordia a otros El punto número seis No nos dejes caer En tentación Este es el momento Para pedir fuerza Para no caer Y sobre todo Para no volver A caer En los pecados Que acabamos De confesarle No te mire La oración De Jesús Tan diferente A la nuestra Nosotros oramos Pidiendo perdón Señor perdóname Y enseguida decimos Te prometo Que no lo vuelvo a hacer Jesús no enseña así Jesús dice Perdóname No me dejes caer Porque sabe Que la debilidad Está ahí Estamos propensos A fallar de nuevo Que Dios no está Esperando promesas Tontas Que Dios no está Esperando que tú Confíes en Él Y esperes que Él te ayude El séptimo punto Líbranos del mal Este es una parte Para orar Por protección divina Cuando Jesús Lo hizo Él lo hizo Como una petición De la victoria De Él mismo Sobre el mal Y sobre el enemigo Líbranos del mal Que el diablo Se ha vencido Y eso ocurrió En la cruz Cuando Él murió El diablo Fue vencido Por eso hoy Cuando tú dices Líbranos del mal No es un pedido Para que Dios Te haga un milagro De protegerte Sino que es un clamor De autoridad Para que el diablo Se quite de tu camino Ya el enemigo Fue vencido Líbranos del mal Y decirle al diablo Quítate de mi lugar No toques lo que Jesús Te quitó A través de su muerte Y resurrección Ahora es mío Y no lo voy a entregar A ningún diablo Que aparezca en mi vida Y la última parte Líbranos del mal Perdón Tuyo es el reino El poder y la gloria Punto 8 Esta parte es una declaración De compromiso con Dios Todo el resultado De mi vida de oración Va a ser poderoso Si tú haces esta oración Vendrá poder a tu vida Pero Jesús nos enseña Termina tu oración Aclarándole a Dios Que hay un pacto Entre tú y Él El pacto es que Todo resultado de oración Que venga a tu vida No va a quitarle a Dios Tres bienes Que le pertenecen El reino Seguirá siendo de Él Siempre En su poder Seguiremos confiando Siempre Y la gloria Será para Él Siempre Tú tienes que Asegurarle a Dios Que nunca te adueñarás De su reino Que nunca confiarás En el poder Que Él te ha dado Para moverte Independientemente De Él Y lo tercero Tú debes asegurarle A Dios Que jamás Le robarás La gloria Y que si hay Un reflejo De gloria En tu vida Tú te encargarás De enfocarla Hacia Jesús De nuevo Tres preguntas Sencillas Hoy ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo resumiría yo Esa tercera pregunta? ¿Cómo orar? Ora con el corazón Dile a Dios Lo que sientes Tal vez usted me ve Que en la mañana Yo oro con un lenguaje Un pastor que dice Me gusta oírte orar Porque aprendo español fino Me dice Y yo le dije Ve yo no me levanto A enseñar español Yo me levanto A hablar con Dios Pero bueno Esa es mi forma De orar en público Para hacer una oración Amena Y que sea entendible Por gente de todo el mundo Pero ustedes son testigos Que hay mañanas Que yo no aguanto Con esa etiqueta Casi todas las mañanas Me queda difícil Aguantar la etiqueta Por mi fuera Y me pongo a chillar A mi que me importa La cámara Pero me toca Ayudar a otros Porque Dios me puso Ahí a ayudar a otros Porque estar cerca de Él Es estar con quien Más nos ama Y lo que Él pide Es nuestro corazón La religiosidad Es un fastidio Para Dios Y se vuelve Un fastidio Para el que conoce a Dios Tres preguntas sencillas Pero determinantes Para tu vida de oración Repite conmigo ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿Cómo orar? Con esas tres respuestas Podrás tener una oración Adecuada Pero sobre todo Te va a servir Esta enseñanza de hoy Para no caer en vanas Repeticiones Que ni nada le sirven A tu espíritu Terminamos la enseñanza De esta forma ¿Cuándo orar? En todo tiempo En angustia Para ser consolados En gozo Para deleitarnos en Él En pobreza Para hallar provisión En abundancia Para ser agradecidos En victoria Para no abrir puertas A futuras derrotas Y en derrota Para trazar el camino A nuevas victorias ¿Dónde orar? En todo lugar Dios siempre tendrá Su oído atento Al clamor De un corazón Necesitado De su amor Pero como un gesto De amor Y respeto Busquemos el mejor lugar Para la mejor compañía La de un Dios Santo y majestuoso Y cómo orar Desde lo más profundo De tu corazón La oración Debe ser la expresión De un corazón Enamorado de Dios Que más allá De las circunstancias Que trata con Dios Ora como parte De una relación Íntima Que tiene con Él Con esta sencilla Enseñanza Yo creo que podemos Crecer en oración Y darle vida A nuestro tiempo De oración Reforzar Si has bajado Puedes subir Tu nivel de oración Cuanto desean Hoy decirle Señor Yo quiero Orar más Si has dejado De orar Decirle Quiero restablecer Mi vida De oración Orar sin cesar Para que no falte El gozo Dar gracias No apagar el espíritu Y tener una relación Estrecha con Dios En todo lugar En todo momento Y de la mejor forma Colócate de pie Por un momento Levanta tu manito Dale gracias Dale gracias al Señor Dale gracias Dile gracias Padre Dile gracias Padre Gracias Padre Enseña a mi orar Enseña a mi orar Enseña a mi orar Enseña a mi orar Soto robo Cota Araba Aquí a raba Enseña a mi orar Dame Señor Una oración Sencilla pero poderosa Incrementa mi relación contigo Bendíceme poderosamente Levanta tu mano Dale las gracias Dale las gracias Dale las gracias Dale las gracias Al Señor Dale las gracias Así en adoración Comienza a adorar al Señor Adora al Señor Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Así en adoración